Tengo uno que pueda jugar acá y después jugar en un cuadro. Hay muchos jugadores que se hablan en el chón, no pago. Delío Rodríguez. Pele. 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 Cuidado que no atacó Argentina y no llegó una vea al arco. Cada vez se le llegó sin nada. Bien. Esa es la cabida. Es llevarse la vea al arco. Pele. 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 La tachar nunca mordió ahorita, no? Nunca la mordió, porque la güey decía que la había mordido. Creo que una vez, no una mordida. Una vez sí que... ...cuchas cartelas. No puedo por el carácter. No sé si no quedan. Se portaba bien. La tachar más cerca. No le da el pedo a Marcillo. Sí. Sí. La tachar más cerca. Filmo, no saco foto. La tachar más cerca. La tachar más cerca. La tachar más cerca. No se acusan en la puta. No es una tachar más cerca. No hay más... No hay más... No hay más... Ehhh... Ehhh... ¡Ehhh! 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 Gracias por ver el video.